Este es un partido amistoso, es un torneo amistoso en realidad, es para sumar chicas y para que ellas tengan posibilidad de tener cancha. ¿Qué clubes están participando? Porque vemos que hay varios equipos aquí practicando y bueno, específicamente ahora jugando. Bueno, tenemos a Coronda, a Alma Junior que es de Esperanza, a Charua que es de Santo Tomé, a Querandí que es de Santa Fe y se acopla Galvez y San Carlos. Bien, bien. ¿Y este torneo, este torneo amistoso, cómo se puede contextualizar? ¿Se está impulsando rugby femenino en la Unión Santa Fecina? Contame un poquito acerca de eso. Específicamente es para eso, para que las chicas se vayan sumando y juntar chicas para después ir a otros torneos competitivos. Bien, bien. Digamos, ¿y lo que tiene que ver con la Unión Santa Fecina se está impulsando una competencia? Sí, sí, se juega el TRL más adelante. La fecha que viene es una clasificatoria y después se viene el TRL. Bien. ¿Está bueno esto de que se empiece a difundir el rugby femenino? Hace unos 5 años atrás, Ponele, no había tanta difusión y hoy veo que se está hablando mucho acerca de esto. Sí, sí, la verdad que ahora se está viendo un poco más y ya que me das la posibilidad, abro la invitación para las chicas de San Carlos que se quieran sumar, que se acerquen al club y les vamos a dar un lugar. Bien. Yo ahora voy a hablar con los profes, pero bueno, está bueno que también acá en San Carlos Rugby se puede practicar. Sí, sí, las chicas están practicando. De hecho, ellas son las únicas dos que tenemos, pero están practicando. Bien. ¿Y la intención es seguir creciendo y en algún momento por ahí pensar en quizás que San Carlos Rugby tenga su propio equipo? Esa es la idea. Esa es la idea de traer a las chicas y que jueguen acá. Claro. ¿Existe la posibilidad de que puedas llegar a ver otro torneo, otro encuentro amistoso acá en San Carlos? Y supongo que sí, depende de las fechas. Cuando le toque a Alma, yo calculo que más contra fin de año podremos volver a tener otro. Bien. Vamos a hablar con los profes para que nos comenten un poquito acerca de cómo son las prácticas. Primero quiero que me vengan los nombres. Hola, soy Adrián Chatelay, profe de las chicas. Y las invitamos a todas martes y jueves a partir de las 7 de la tarde. Esperamos acá, están las puertas abiertas para todas las chicas que quieran sumarse y conocer lo que es el ranking. Me decía Caro que actualmente cuentan con dos chicas. Sí, estamos con dos chicas que para que puedan jugar nos sumamos a Alma Junior para que ellas puedan seguir creciendo. Y bueno, aprovechamos hoy una tarde de rugby femenino, un día de rugby femenino, perdón, para que vengan a ver y se saquen en todo tipo de dudas lo que es este hermoso deporte. Está bueno porque me imagino que, bueno, tienen muchas prácticas encima, pero nada se compara con el hecho de ver jugar partidos específicamente. Sí, sí, sí. Por eso hoy se hizo todo esto acá para nuestras chicas que jueguen acá en nuestra casa. Y para que vengan chicas de San Carlos a ver lo que es y que se saquen todo tipo de dudas e inquietudes de lo que es el deporte. Bien. Me decías que están obviamente las prácticas abiertas para que se sume cualquiera. Cualquier chica, el rugby es para cualquier chica, como sea físicamente, están abiertas siempre las puertas para todas. Bien. Profe, contame cómo es tu nombre. Soy Joel Acuña, soy profe y preparador físico a la vez. Bien. Y justamente lo que estamos hablando, que la gente, que las chicas que quieran sumarse, que se animen, porque sobre todo hay que sacarse también un poquito de los miedos. Me imagino que a muchos por ahí les interesa o les da curiosidad, pero por ahí no se animan a venir. Bien. Y para sacarse los miedos hay que venir, probar, y le va a gustar porque es un deporte hermoso. Y a medida que lo vas aprendiendo, vas aprendiendo conocimiento, ya vas desarrollando las habilidades para jugar. Bien. Y además vemos que hay un lindo movimiento en la zona. Por ejemplo, Alma Junior, justamente la camiseta que ellas defienden, tiene un lindo equipo, hay una jugadora que también ha jugado en la selección. ¿Está bueno eso? Sí, está bueno. Te da mucha oportunidad a la chica ahora. La Unión Santa Fecina está muy metida en el tema femenino y tenés bastante posibilidad de llegar a jugar en una selección. Bien. ¿Eso es invitar nuevamente? ¿Hay una edad o puede ser cualquier edad? Bueno, acá en el club nuestro tenemos de escuelita AM13, chicas. Después, plantel superior, están todas invitadas a jugar, a venir a entrenar primero y después ir viendo mediadamente cuando pase el tiempo si podemos lograr un plantel superior. Bueno, vamos a hablar dos palabritas con las chicas, a ver si se animan a hablar, que me digan el nombre, bueno, qué les interesa o por qué se inclinaron a hacer este deporte tan lindo que es el rugby. Bueno, soy Jazmín Bouyer y yo empecé porque me dieron ganas de empezar, porque me llamó la atención el deporte. Porque, o sea, acá, no sé cómo decirlo, no sé. ¿Te gusta, te sentís cómoda? Me gusta, me dieron la atención. Seguro. ¿Y tu nombre? Bueno, ¿por qué te interesaste por este deporte? Soy Valentina Chaterain y me gustó este deporte por mi papá, que yo venía a la cancha desde chiquitita y bueno, me gustó desde chiquitita y hace tres años tuve la oportunidad de arrancar y bueno, acá estamos.